¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley y en el video de hoy vamos a preparar las clásicas conchas. Las conchas son un pan tradicional mexicano delicioso, yo les puedo asegurar que a todos nosotros, a todos los mexicanos nos encantan las conchas. Y yo sé que hay muchas recetas aquí en YouTube de cómo preparar estas conchas y casi todas esas recetas son muy buenas, pero yo no me quería quedar con las ganas de preparar estas conchas porque no es por nada, pero me quedan bien buenas. Y los ingredientes que necesitamos son, medio kilo o 500 gramos de harina de trigo de todo uso, un sobre de levadura seca, de levadura seca instantánea, este es un sobre de 11 gramos y si usan levadura fresca tienen que utilizar 22 gramos. 125 gramos de mantequilla sin sal, media taza de leche, 3 cuartos de taza de azúcar, una pizca de sal, 3 huevos y 2 cucharadas de extracto de vainilla. Vamos a empezar activando la levadura, en un tazón voy a colocar un poco de la leche que tenemos, solo un poquito, como la mitad, unas cuantas. Y de la harina que ya tenemos voy a agregar 2 cucharadas, un poco de azúcar, una cucharadita de azúcar de la que ya tenemos y la levadura. Y esto lo vamos a mezclar hasta deshacer los grumos y que se forme una especie de atole. Y ya que lo tenemos así, lo vamos a dejar reposar y esto tiene que espumar, tiene que hacer espuma y hacerse una especie de esponja. Si el clima donde ustedes están es frío, entonces les recomiendo que pongan la leche tibia. Yo la utilicé a temperatura ambiente, pero porque ya saben que yo vivo en Acapulco, es un clima caliente y no hace falta que ponga la leche tibia. Ahora sobre nuestra mesa de trabajo vamos a volcar la harina y vamos a formar una presa, un volcán, así, para poder integrar todos los ingredientes sin que se nos desparramen. Bien, aquí tengo la sal y lo que tome con 3 dedos, miren, ¿ya vieron? Lo que tome con 3 dedos, esto lo voy a esparcir aquí alrededor del azúcar para que se vaya integrando poco a poco y no entre en contacto directo con la levadura. Colocamos los huevos, el azúcar, la leche que nos queda y vamos a empezar a mezclar esto aquí en el centro. Y antes de seguir también vamos a agregar de una vez la vainilla, que son 2 cucharadas soperas, más o menos, una, dos. Y seguimos mezclando estos líquidos. Y ahora vamos a empezar a tomar un poco de harina, de por sí, al momento de estar batiendo, vean, el líquido va arrastrando un poco de harina de las orillas. Bueno, pues entonces vamos a empezar a tomar un poco de harina de las orillas, tratando de no romper la presa. Esto es únicamente para que no se nos desparramen la mesa y se nos facilite hacer la masa. No es con ningún otro objetivo que tenga que ver con el resultado del pan. Miren, esto ya está un poco más espeso, entonces ahora voy a incorporar la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente. La voy a deshacer un poco primero aquí con el tenedor. Mezclamos y seguimos integrando harina. En el tiempo que me llevó a hacer esto, que fue realmente rápido, unos cuantos minutos, unos tres, cuatro minutos, miren, mi levadura ya esponjó. Esto nos indica que la levadura está viva. Bueno, y ya que está esponjada, ya la podemos integrar aquí. Vean, se hace exactamente una como esponja. Y ahora sí, vamos a seguir mezclando poco a poco la harina hasta formar una masa. Miren, y en este punto en que ya tenemos aquí algo bastante espeso, que ya no corremos el riesgo de que se nos desparrame, que se nos salga de nuestro volcán, entonces sí ya sin tanta precaución, sin tanto cuidado, vamos a juntar todo. Y ya se formó la masa, entonces ahora sí es hora de amasar. Lo que tenemos aquí es una masa muy pegajosa y lo importante en este tipo de panes que son de levadura es el amasado, sumamente importante. Ahorita vamos a ver la masa, ahorita que la amasemos, que va a estar muy pegajosa y va a parecer que le falta harina, pero lo único que necesita es el trabajo de amasado. Entonces vamos a empezar a amasar ahora sí. ¿Ya vieron? Está completamente pegajosa. Entonces vamos a amasar y amasar y conforme vayamos amasando, trabajando la masa, se nos va a ir despegando. Primero voy a amasar durante 10 minutos enérgicamente y si veo que sigue de la misma manera, probablemente le agregue un poquito más de harina, pero eso lo vamos a ver después de los primeros 10 minutos de amasado. ¡Suscríbete al canal! Y miren, ya pasaron los primeros 10 minutos de amasado y vean cómo sigue mi masa. Sigue muy pegajosa, pero vean, como que se desprende de las manos, aunque sigue muy pegajosa. ¿Ya ven? Bueno, es importante que cuando hagan este tipo de masas de panes, tengan una raspa, puede ser de metal, de plástico, son muy útiles y nos facilitan mucho este tipo de amasado. Bueno, entonces vean, con 10 minutos todavía sigue esto muy muy pegajoso. Como yo le voy a dar 20 minutos de amasado, pero de amasado intensivo, no así de que estoy amasando, no. O sea, le estoy golpeando, dando sus cachetadas, la azoto, hay que azotarla y amasarla enérgicamente. Entonces voy a amasar otros 5 minutos así, y después de esos 5 minutos, ya al final, si veo que requiere un poco más de harina, es cuando le voy a agregar más harina. Mientras tanto, no, no se desesperen y no le agreguen más harina a la masa. Vean qué preciosidad se hace con la masa sin haberle agregado más harina. Ahora, si ustedes llegan a este punto y su masa no se les desprende del... Miren, sigue pegajosa, como pueden ver. Vean, se pega en la mesa, pero si la tomo así, se me desprende de las manos. Ya ven que al principio la tomaba así, pues se me quedaba aquí toda. Bueno, se desprende de las manos y se empieza a ver que forma malla. ¿Qué es la malla? Es esto, que podemos estirarla y que se forma una como telita delgadita. Si ustedes, después de 15 minutos de amasado, todavía no tienen esta consistencia de masa, puede ser por varias razones. Primero, por ejemplo, que la masa de ustedes tenga más líquido por el tamaño de los huevos, por ejemplo, o por la humedad en el ambiente. Por ejemplo, aquí en Acapulco hay mucha humedad y en este caso a mí no me favorece, digamos, porque la humedad del ambiente no permite que al amasar, estamos aireando la masa, digamos, secándola un poco con aire. Entonces, a mí me cuesta un poco más de trabajo airearla, digamos, orearla. Pero la diferencia no es tanta, no es de que, híjole, ahora yo necesito agregarle una taza extra de harina. No, o sea, no es tanto, nada más es cosa de agregarle un poco más de harina. Y también puede ser a que no la han amasado lo suficiente, que no le han dado su buena amasada, sus buenos golpes, airearla bien, muy bien, y el tiempo de amasado. Porque no es lo mismo decir, miren, amasé así durante 20 minutos y mi masa sigue igual de aguada. Pues sí. Entonces, hay que amasar enérgicamente y 20 minutos, por lo menos, en este tipo de panes. Es más, pónganse un relojito, una alarma o algo, que les cuente los 20 minutos de amasado efectivo, ¿eh? Bueno, me faltan todavía 5 minutos. Y en este último momento, en estos últimos 5 minutos, miren, voy a recoger la masa y le voy a agregar un poquito de harina. Vean, ¿qué será? Una cucharada. Apenas una cucharada para que ya estos últimos 5 minutos de amasado sea como para integrar mi masa, despegarla bien. Pero miren, estos últimos 5 minutos ya van a ser así. Ya tengo mi bola de masa muy bien integrada, bien homogénea. Está suave, tersa. Y vean, ahora sí, ya terminé. Bueno, es una satisfacción lograr esta masa de verla, si recuerdan cómo estaba en el principio, parecía que nunca iba a estar. Y vean, esto es bastante satisfactorio. Van a terminar cansados. Si hace calor, van a sudar. Si hace frío, se les va a quitar el frío. Van a terminar desestresados y ver el resultado. Y eso que todavía no está hecho el pan. Pero ver que logramos que la masa hiciera lo que nosotros quisimos. Entonces, eso ya nos... Ya de hecho, ya nos garantiza un buen resultado. Ahora sí, después de la amasada, de la golpiza que le pusimos a la masa, es tiempo de dejarla descansar, reposar. En un tazón vamos a poner un chorrito de aceite, de aceite de cocina, solo un chorrito. Tomamos la masa, formamos el bollo y aquí de la parte lisita, primero la untamos y con la misma masa untamos el tazón. Así. La tomamos y la giramos para que la parte de arriba quede perfectamente engrasada. Y esto es para que no se reseque y no se le haga una costra a la masa mientras reposa. Ahora la vamos a tapar. La pueden tapar con una toalla, con una toalla de cocina o con plástico film. Y la vamos a dejar descansar hasta que doble su volumen. Lo puede doblar o triplicar. El tiempo que le va a llevar depende del clima, como les digo. Si están en un lugar tibio, va a levantar mucho más rápido que si están en un lugar frío. Si están en un lugar demasiado frío, la pueden poner cerca de la estufa, en el lugar más calientito de la casa. Y aparte del plástico que le puse, miren, le voy a poner una toalla porque a la levadura le gusta también la oscuridad. Entonces, está oscuro, está tibio y va a crecer mucho más rápido. Y ahora vamos a preparar la pasta que va sobre las conchas, que es esa cubierta dulce, exquisita y deliciosa, lo que más nos gusta de las conchas. Y para eso necesitamos manteca vegetal. Aquí tengo 200 gramos de manteca vegetal, 200 gramos de harina de trigo y 200 gramos de azúcar glas. Todo esto lo vamos a mezclar hasta formar una pasta, una masa. Miren, aquí ya como va, ya casi se forma la masa, la pasta y a esto le vamos a agregar para darle un poquito más de sabor porque lo estamos haciendo con manteca vegetal. Esto también se puede hacer con mantequilla. Miren, una cucharadita de vainilla. Esta pasta la pueden hacer con mantequilla, pero en mi caso, como el clima está tan caliente en estos días, entonces la mantequilla es mucho más sensible a la temperatura, al calor, y prefiero hacerla con manteca vegetal porque la manteca vegetal resiste más tiempo sin derretirse. O si prefieren, pueden hacer esta pasta con la mitad de manteca y la mitad de mantequilla. Bueno, y ya que la tengo así, ahora sí la voy a pasar acá a la mesa para poderla integrar bien. Ya la tenemos. Vean qué bien queda. Bueno, y ahora voy a dividir la pasta porque voy a hacer también cubierta sabor chocolate. Esta ya está. Esta ya va a ser la cubierta blanca de vainilla. Y a esta le vamos a agregar cocoa en polvo. Miren, voy a usar esta de Hershey's. Tiene que ser cocoa sin azúcar. Yo voy a empezar por dos cucharadas copeteadas. Son dos cucharadas cafeteras bien copeteadas de cocoa y la vamos a integrar aquí. Miren cómo va con dos cucharadas. Le voy a poner otra cucharada de cocoa. Miren, con esa cocoa fue suficiente. Vean, ya tiene el color que quiero. Miren. En lo que termina de levantar la masa, yo las voy a guardar en el refrigerador un poquito porque no quiero que se haga dura la manteca porque si no va a ser difícil manejar la pasta. Pero eso depende de la temperatura. Si en su casa donde están está el clima muy fresco que no le va a afectar a la manteca vegetal, pues entonces la dejan así y esperamos a que esté la masa. Y miren, después de 45 minutos que dejé la masa reposando, ya creció muchísimo. Miren qué bonita. El tiempo de elevado de la masa es variable, les repito, según el clima. Puede llevar una hora, una hora y media, hasta dos horas o más según el clima. Ahora la voy a pasar a la mesa y la vamos a desgasificar, a ponchar, dándole una ligera, muy ligera masa. Quedó divina la masa. Bueno, y ahora vamos a sacar, vamos a porcionar la masa. Vamos a ir sacando pequeñas bolitas. Esto ya va a depender del tamaño que quieran sus conchas. Miren, yo voy a hacer los bollitos más o menos de este tamaño para que calculen la palma de mi mano. Es una mano normal. Ahora vamos a bolear los bollitos. Con los dedos como que vamos a ir metiendo las esquinas y con la palma vamos a ir girando la masa. y nos queda un bollito divino, precioso. Ya vieron, aquí está el nudo y nuestro bollito bien hechecito. Podemos hacerlo con las dos manos. Ahí están más o menos iguales. Aquí, por ejemplo, este está, lo siento, mucho más chiquito, si ya vieron. Entonces, tomo un pedacito de este y se lo paso acá para que me quede más parejos. Y ahí están, más o menos parejos. Ahora, aquí ya tengo mis charolas para horno. Yo les puse papel encerado. Si no tienen papel encerado, pueden untar la charola con manteca, con la misma manteca vegetal que utilizamos o con aceite o mantequilla, con lo que ustedes tengan, con una materia grasa. Y voy a colocar aquí mis bollos. Y miren, me salieron 12 piezas. Miren, voy a tomar un poco de mantequilla. Esta ya es mantequilla. También se puede hacer con manteca vegetal. Y me la voy a untar en las manos. Y voy a engrasar mis bollos y al mismo tiempo los voy a aplanar con la mantequilla que tengo en las manos. Y esto, aparte de que le va a aportar un ligero sabor a mantequilla, muy ligero porque prácticamente no es nada. Nos va a ayudar también a pegar la pasta, la pasta de azúcar. Listo. Miren cómo quedan. Y ahora vamos a regresar con la pasta de azúcar. Miren, creo que hice más de chocolate. Me quedó un poco más de chocolate que de vainilla. Entonces, como son 12 piezas, voy a dividir esta pasta de azúcar en 12 porciones. Aquí voy a sacar 5 y de aquí 7. y lo único que tenemos que hacer es formar una bolita y vamos a tortearla como hacer una tortilla. y nos tiene que quedar más grande que nuestros bollos para que cubra bien la concha. Miren, yo creo que esta ya está lo suficientemente grande. Sí, miren, ya está lo suficientemente grande y vean, lo vamos a poner aquí y que cubra perfectamente bien el bollo. miren, pasé mis bollos a otra charola, separe un poco porque las charolas chicas quedan muy juntos y como esta masa crece entonces hay que dejarle suficiente espacio para que crezcan y no se peguen. Ahora vamos a hacer de chocolate igual, exactamente lo mismo. miren que que bien quedan hay que tratar de cubrir los bollos porque lo que más nos gusta de las conchas es esta cubierta y luego en las panaderías a veces vienen con poquita cubierta y es lo que más queremos siempre cuando vamos a la panadería y escogemos las conchas estamos buscando las que tienen más azúcar. Ya que tenemos todas nuestras conchas cubiertas miren, yo tengo un marcador de conchas este es como un reguilete y aquí es como una espiral. Vamos a marcarlas pero vamos a marcarlas únicamente vamos a tratar de no llegar a la masa únicamente marcar la pasta así ahí así y si no tienen el marcador simplemente con un cuchillo también le ponemos un poquito de harina este vamos a hacerle la forma clásica de la concha que son como unas líneas o sea, pues se supone que es una concha de mar entonces cortamos la pura pasta algo así o le podemos hacer rombitos o cuadritos lo que ustedes quieran vean miren, ya terminé de marcar mis conchas ahora es momento de encender el horno a 180 grados centígrados y lo vamos a dejar precalentar más o menos unos 25 minutos y ese es el tiempo de reposo que vamos a darle a las conchas y miren después de 20 minutos que reposaron las conchas ya vieron cómo han crecido cómo se abre la cubierta bueno ahora sí con el horno ya precalentado a 180 grados las vamos a hornear cuando veamos que la parte de abajo del pan se empieza a dorar quiere decir que ya están listas y miren después de 20 minutos 19 minutos exactamente en mi horno 19 minutos los saqué ya están las conchas miren que cómo crecieron tantísimos se hicieron unas conchas enormes así que si ustedes las quieren más chiquitas hagan las bolitas más chiquitas definitivamente pero vean ya aquí el pan ya se ve cafecito doradito y ahorita que se enfríen un poco porque las acabo de sacar en este momento ahí están tan suavecitas y ahorita voy a levantar unas para que las miren ya se enfriaron un poco miren estas se pegaron entre sí pero no pasa nada nada más las despegamos así pero quedaron unas conchas enormes vean mis dos manos del tamaño de la concha miren estas también se pegaron pero vean el tamañón vean están todavía calientitas miren por abajo cómo están miren qué chuladas y con un montón de cubierta de azúcar nada más que si la cubierta es un poco frágil y se desmorona fácilmente entonces con cuidadito miren aquí es donde estaba pegada con la otra concha qué belleza están tibias están deliciosas y ahora sí la probadera y bueno para la probadera de estas ricas conchas infaltable un buen chocolate caliente este es chocolate ay vean vean sí o no aquí en México dices conchas y ya te imaginas una concha remojada en tu chocolate caliente vean es que esto es increíble lo azucarado por lo que siempre estamos buscando las conchas en la panadería las que tengan más aziquitas bueno estas quedaron extra especial de azúcar y ahora vamos a abrirla vean 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 miren esto por favor no puede ser tanta belleza yo ya voy a empezar porque yo ya no aguanto por aquí por donde tiene azúcar son algo maravilloso delicioso este pan de verdad que no conozco a alguien que no le gusten las conchas y con la azúcar acá vean vean la suavidad de este pan vean de dos de una hacemos prácticamente dos conchas así que si ustedes quieren hacer sus bollitos más chiquitos les van a salir más de 12 conchas les van a salir tal vez hasta unas 16 conchas ya de un tamaño más más razonable así o así gigantonas están buenísimas pero esto es de ley sopear la concha en el chocolate así bien sopeadita y ya se la acabe vean está tan esponjosa que luego luego absorbe el chocolate inmediatamente yo me lo quisiera acabar pero les voy a enseñar otra cosa y bueno ahora les voy a enseñar otra forma de comernos las conchas digo para los que no son mexicanos y no tienen idea de que otras variedades de comer concha estamos acostumbrados miren aquí con esta deliciosa concha de chocolate con mucho chocolate mucha conchita fíjense la voy a abrir a la mitad así como si fuera un bolillo o algo así vean ya se les prendió lo azucarado todo de chocolate azucarado vean esto vean esto por favor suave esponjoso huele delicioso miren esto es pura azúcar chocolatosa igual esta la voy a apartar tantito si señoras señores señores que no son mexicanos que no saben de estos asuntos o probablemente eres mexicano pero no si eres mexicano seguramente si has comido concha con frijoles es que esto es lo mejor de lo mejor estos son frijoles de la olla machacados y con frijoles refritos sabe mucho mejor y por este lado a esta otra mitad bueno a nosotros nos encantan las conchas con nata yo sé que en otros países a la nata le dicen a la crema a la crema de leche bueno aquí nosotros la nata pues es cuando compramos leche bronca o sea leche sin hervir sin pasteurizar que vamos a algún establo y eso y que la ponemos a hervir y cuando se enfría se le forma una nata y después la volvemos a hervir y se vuelve a formar esa nata bueno esa es la nata pero pues yo no tengo nata porque aparte no por aquí en Acapulco no sé de ningún lugar donde vendan leche cruda o leche bronca pero créanme que si le ponen requesón natural sin sal así puro requesón sabe casi casi exactamente igual que una concha con nata y si así comemos también las conchas con frijoles o con nata la tapamos así y vean esto que ricura y si vean aquí está mi concha con frijoles miren que hola de verdad que quiero morir quiero morir de felicidad es que esto es majestuoso el chocolate ay no esto está buenísimo queridos amigos de verdad buenísimo la verdad que no puedo con tanto con tanto placer culinario vean y ahora esta de requesón que se le acerca muchísimo a una concha con nata tú ya la tienes así con su buen requesón y aquí la costrita dulce de chocolate el pan recién horneado y todo y así estás y ya te lo comes creo que esta es mi forma favorita de comer las conchas con nata o con requesón es que esto es maravilloso maravilloso azúcar chocolatada si yo sé que ya estoy pecando de gula esto ya es gula pero es de esas cosas a las que no te puedes resistir no es que de verdad se mueren del antojo lo sé pues ya corran corran por los ingredientes para hacer conchas y si no corran a la panadería más cercana cómprense una concha rellenenla con nata con frijoles o con chocolate caliente como sea pero una concha es una concha esta es mi favorita de chocolate y con frijoles o nata miren azúcar azúcar chocolatada espero que les haya gustado esta receta si les gustó pongan dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse y no olviden que yo los espero en el próximo video un próximo video